Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a vuestro canal Mazola Fly Fishing. En esta ocasión vamos a montar un tricóptero, pero no se trata de un tricóptero cualquiera, es un tricóptero que bueno, he empezado a usar este año, no puedo decir que llevo tiempo con él, pero lo he probado en algunos ríos y ante la inactividad me ha funcionado muy bien, ¿vale? En periodos de inactividad, quiero recalcar que es cuando yo por lo menos lo he usado y me ha funcionado. Ha sido una mosca que igual he usado este año en 12 o 14 jornadas de pesca, algunas de ellas en los vídeos que habéis podido ver y que quedan por salir salgo usándola, y nada, os la quiero mostrar. Reúne unos factores que para mí son determinantes, ¿vale? El primero, su visibilidad. Es muy visible, lo cual es importante para pescar esas horas de primeras horas de la mañana cuando los peces no están activos, estamos pescando en reflejos, en orillitas, ¿vale? Para mí es muy importante. Y otro de los motivos que le hace en particular es que lleva un pequeño tag, ¿vale? A modo de saco ovopositor, pero bueno, eso lo hace que la trucha que está colocada un poco ahí en el fondo lo vea y sienta curiosidad. Podemos tener rechazos, ¿vale? Como con todos los tricópteros habitualmente cuando pescamos con ellos, pero muchas veces los embocan bien, ¿vale? Así que nada, no me voy a demorar, os le voy a hacer, os voy a decir cómo le hago, con qué materiales, y nada, no os marchéis. Empezamos. Mirad, en el torno de montaje, en esta ocasión he puesto un anzuelo del número 16, deciros que les tengo hechos en el 14, en el 16 y en el 18. No he bajado, ¿vale? No les he hecho más pequeños. Creo que son innecesarios porque, como os digo, los uso para pescar al agua. Bueno, comenzamos poniendo una seda de montaje, ¿vale? En este caso es de color marrón aviana. Mirad, con la seda de montaje nos vamos a ir al final del cuerpo del tricóptero. Vais a ver además que es un montaje bastante sencillo, pero bueno, que hay que saber hacer. Luego vosotros veréis si lo queréis hacer o no. Yo, como veis, me voy a preparar una docenita. Bueno, una vez he llegado ahí, lo que voy a hacer es coger el material con el cual realizo el saco opositor que habéis podido ver en la miniatura. Es esto, es barniz ultravioleta de color naranja de la casa Riverfly, ¿vale? Para mí va fenomenal. Lo agito un poco siempre antes de usarlo, ¿eh? Lo agito siempre un poco. Mirad, tengo la linterna aquí preparada a mano y voy a dar un poquito de este barniz. Igual oís al pequeño por ahí de la casa que está jugando, como es lógico, es lo que tiene que hacer, de hacer que jugar. Mirad, doy aquí una bolita, ¿vale? No me gusta que sea muy grande, ¿eh? Ya lo digo. Me gusta que sea, pues un poquito abultada, pero que no sea la pera limonera de grande. Lo que hago ahora, como veis que se está cayendo en la imagen, me llevo la serie de montaje que delante y lo que hago es girarla. Giro el anzuelo, ¿vale? Y al girarle, él va cogiendo su forma, él se va moviendo y aquí ya le pego con la luz ultravioleta, ¿vale? Si le dejamos el anzuelo en la posición normal y le damos a cura, es decir, si lo hacemos así, lo que nos ocurre es que la gota de este material se nos va hacia la parte de abajo totalmente y nos quita, nos resta poder de clavada en el anzuelo, ¿vale? Así que hacedlo de la manera que os he indicado. Bien, una vez hemos secado, mirad, a lo que me refiero es a esto. Si yo no giro el anzuelo, la bola se me va hasta aquí abajo y me quita poder de clavada. Así le resta un poco, ¿eh? Pero es poquito lo que le resta. Bueno, una vez hemos logrado hacer nuestro saco opositor, que no es más que otra cosa que un tag para nosotros al uso, pues ahora vamos a coger el material del cuerpo. El material del cuerpo, pues es dubbing de liebre. En este caso yo lo hago con una liebre clarita. Le podéis meter cualquier color, es lo bueno. Podéis meter un cuerpo oliva que hace el contraste con la naranja de fábula. Es que lo he probado y me ha funcionado. Lo quiero compartir con vosotros. Sé que es imposible tener tantísimas moscas en la caja, lo sé. Pero bueno, fiaros un poco del canal y probadlas. Probadlas, que por hacer un par de ellas, a algunos les gustarán, a otros no, pues no se pierde nada, ¿vale? Voy a ir poniendo poco a poco dubbing, ¿eh? No quiero excederme. Mirad, comienzo a hacer el cuerpo. Un cuerpo finito, ¿vale? Como os digo, no quiero excederme con el dubbing. Vuelvo a colocar otro poquito en la seda de montaje. Así, de esta manera. Y creo que con esto, pues ya, podría hacer el cuerpo o cuerpo y medio. Así me descuido. Bien. Hasta aquí. Vuelvo un poco para atrás. Y lo que voy a hacer es, con la propia seda de montaje, le doy unas vueltas aquí. Como que le hubiese brincado. ¿Para qué? Para afianzar la liebre. No para otra cosa. Bueno, ahí ya veis cómo va guardando la sintonía con el cuerpo. La bolita, el tag. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es el tejadillo. Para hacer el tejadillo no nos complicamos en demasía. Vamos a coger unas plumas de culo de pato. Como las que tenemos en la imagen. Estas, en este caso, son de la marca de Vox. Y bueno, le vamos a poner aquí. Nos da igual la marca del CDC. ¿Vale? Lo importante es que sea un CDC que nos guste de calidad. ¿Vale? Que nos guste. Que tengamos confianza en él. Voy a poner cuatro plumas de CDC. ¿Vale? Es un tricóptero voluminoso y con mucha visibilidad. Como hemos dicho. Mirad. Cuatro plumas. No las he quitado raquis ni nada. Lo que hago es las coloco y las presento aquí a forma de tejadillo para dar el tejadillo al trico. Una vez que las tengo a la medida deseada, las pillo. Como veis. Ahí las tengo. Y ahora voy a retirar este sobrante. Todo este sobrante. Deciros que es un trico que también he usado a finales de temporada. ¿Vale? Y me la han cogido igualmente. Sorprendentemente, con peces castigados me ha funcionado. Yo no sé si es que lo tienen poco visto o qué es lo que pasa. Pero algo sucede. ¿Vale? Ahí tenemos el tejadillo, como podéis ver. Bueno, ahora, en esta zona. En la zona que iría el jacle. ¿Vale? Aquí vamos a preparar, propiamente dicho, un falso jacle de CDC. Un poco más de complicación, pero bueno, un poquito solo, chicos. Mirad. Vamos a coger una pluma de CDC. La vamos a retirar uno de los lados de la pluma. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar todas estas barbitas blancas que veis ahí. Eso no lo queremos. Las vamos a cortar. Muy pegaditas a ellas, ¿eh? Mirad. Las las he cortado y la pluma la voy a dejar aquí preparada. Voy a hacer lo mismo con el otro lado de la pluma. ¿Vale? Y así con dos plumas. ¿Vale? A dos plumas se lo voy a hacer. Para que sepáis que la cantidad que voy a usar son dos plumas. Ya tengo ahí una y ahora se lo voy a hacer a la otra. ¿Vale? Exactamente la misma operación que os he mostrado. No tengo ninguna otra operación. Vamos a ver. Se lo retiro aquí y se lo retiro aquí. Es un poco más laborioso, ¿vale? Este trico un poquito. Pero la verdad que queda muy bien. Con este falso hackle lo que vamos a conseguir es que no nos rice el bajo y podamos pescar con el diámetro de hilo que queramos. Mirad. Ya tenemos el mazo preparado, ¿vale? De CDC. Ahora lo que vamos a hacer es mediante un utensilio como un punzón, un alfiler o cosas similares como puede ser esta. Vamos a coger la seda de montaje, ¿vale? Y la vamos a destrenzar. La vamos a destrenzar con el fin de dejarla plana o si es como en este caso la seda de montaje depende cual uséis. Es de dos cabos, en este caso vamos a ir buscando la apertura de los dos cabos, ¿vale? Mirad, yo la tengo aquí ya. Ya tengo la seda de montaje abierta, como veis. Y lo que voy a hacer es introducir el penacho y el pato por entre los dos cabos. Mirad. Les introduzco y suelto. Ahí le tengo pillado. Ahora le voy a extender con los dedos, ¿vale? Hacia abajo. Lo voy a estirar, digamos. Lo voy a repartir. Lo voy a repartir por la seda. Tal pequeño por ahí que se os está pasando pipa con la visita de sus tíos. Y yo también, ¿eh? Que gracias a eso me deja a mí. Me deja a mí poder estar aquí. Bueno, una vez lo he repartido un poquito, chicos, lo que vamos a hacer ahora es agarrar con los dedos la seda de montaje y empezar a torsionar el portabobinas. Qué importante es tener un portabobinas, chicos, que esté equilibrado y gire como está girando en este caso. No necesito ninguna otra herramienta. No necesito un turbotrenzador que le llaman y demás. No necesito nada. Mirad. Estoy bien a torsionar, que creo que no lo podréis ver. Estoy torsionando la seda de montaje dándole vueltas con el propio portabobinas y tengo con los dedos agarrado la seda de montaje para que esas vueltas no suban todavía al CDF. Quiero que suban todas de golpe, ¿vale? Ahí le sigo torsionando. A medida que vas torsionando, la seda de montaje se va retorciendo y pierde longitud. Vuelves a bajar el portabobinas y lo vuelves a hacer. Mirad. Hemos metido un purrao aquí de vueltas que no os podéis ni imaginar. Ahora cojo, sujeto el portabobinas y voy a soltar con esta mano que tengo debajo de la ciencia. La voy a soltar. Mirad. Ello solo se le acaba retorciendo. Le vamos a trenzar un poco más. ¿Vale? Perfecto. Con esto vamos a generar nuestro propio falso hacklet. Tenía yo por aquí, que no le veo ahora, pero bueno, voy a usar este otro que tengo aquí destinado. Para los montajes del lago, porque es un poco gasto. Mirad. Tengo aquí este cardador que me vale para sacar las fibras un poco del CDC, que se quedan un poco pilladas por la seda. ¿Vale? Bueno, tenemos este pelujo aquí de cojones que estáis pudiendo ver en pantalla. Pues lo vamos a empezar a enrollar en la zona donde tenemos que formar el collar. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es un falso hacklet blando de CDC. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque se ve mucho flota que te cagas. Perdón por la expresión. Pero es que flota que te cagas. Se ve mucho y no nos riza el bajo. Mirad. Una vez hemos hecho un poquito la cabeza con la seda. Yo acabo con el ciano, como hago siempre, un poquito aquí de ciano. En la seda de montaje. Y doy unas vueltas. Tapo el CDC para que no sufra. Doy aquí unas vueltas. En la cabecita. Ahí está. Y voy a retirar el sobrante. Y no os vayáis porque quedan todavía más pasos. No penséis que esto está acabado todavía. Mirad. Corto el sobrante de la seda. Y lo que vamos a hacer ahora, chicos, esto es un poco al gusto, pero yo os explico cuáles son mis preferencias. Vamos a ajustar un poquito este hackle. Recordad que vosotros lo estáis viendo con una cámara puesta muy de cerca. Igual os parece un pelujón de la leche. Recordad eso, ¿vale? Que a veces puede dar lugar a error. Mirad. Este falso hackle que queda aquí abajo. Yo lo puedo recortar a la medida deseada, ¿vale? Lo puedo recortar como me dé la gana. Lo puedo dejar ahí, ¿vale? Como estáis viendo. A mí me gusta dejarle cortito por abajo, ¿vale? Para que el tricostero plaque más al agua. ¿Eh? Para que plaque más. Mientras que esta parte de arriba me gusta dejarla bastante alto. Bastante alto a modo de un abanico, de una efemera, ¿vale? Para que nosotros tengamos esa referencia en el agua y lo podamos visualizar perfectamente en corrientes incluso. Es una mosca de alta visibilidad, como os digo, que pesca muy bien en esas circunstancias, ¿eh? No os penséis que esto pesca todo el día. Que igual se os da el día. Si pescáis en terrenos de alta montaña, bueno, os lo aconsejo seguro porque allí no lo he probado. Pero va a funcionar sí o sí. Pero en ríos donde los peces están sacudidos, no quieren saber nada de las moscas, tienen una inactividad brutal, he levantado mi pesca con él. He levantado mi pesca y te soluciona una papeleta. Y al final es lo que andas buscando. Que te solucione una papeleta mientras llega la hora de bonanza y poder sacar unas truchas. Así que nada, chicos. Ya veis cómo queda ahí el tag. Mirad. Ahí le podéis ver. ¿Eh? Y nada, deciros que una vez más estáis en el canal de pesca Amazuela Fly Fishing. Tutoriales, montaje de imitaciones que hacemos para pescar truchas fundamentalmente. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Dejarme un like. Suscribiros al canal. Un comentario como siempre. Y a los que sois fieles de verdad, que estáis ahí siempre, de alguna manera os tengo que premiar. Así que chicos, seguid así. Que sois la fuerza de cada día. ¡Chao! 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 ¡Chao!